Hola que tal aquello fans, bienvenidos nuevamente a un vlog mas de este tu canal preferido grupo Los Aquellos Saluda a Nicandro España, voz y dirección musical Hola yo soy Gino Escortez, estoy con el guache Y aquí, iniciamos Venga Hola que tal aquello fans, muy buenas noches en este video vlog, hoy vamos a tratar el arte culinario Así es, para eso trajimos a un especialista en platillos, lo mas impresionante que es el negro del whatsapp Y lo verán Quiero un fuerte aplauso al negro del whatsapp Pues ya está aquí con todos nosotros, el negro del whatsapp ¿Cómo estás negro del whatsapp? Ah ok, ah ok No entendí Perfecto, dice que se encuentra muy bien, que se encuentra muy contento, está con todos nosotros Ah perfecto Ay otra vez Concuerdo contigo negro del whatsapp Bueno y ahora vamos a comenzar con toda la lista de ingredientes que vamos a necesitar para preparar este delicioso sandwich Los cuales son Vamos pasando el quesillo Un cuarto de jamón Un cuarto de jamón Importante que sea la cantidad de salsa Una tabla Una para la pachonesa Una para la pachonesa Una para la pachonesa Una para la pachonesa Y esto Uno para pastel Sándwich Especialmente Falta Unos chiles que trae aquí Y lo bueno Otro para pastel Otro para pastel Una pistola Una pistola Mayonesa Mayonesa Una para y ahora si ya tenemos todo listo y preparado para tener y preparar este delicioso sandwich al estilo del negro del whatsapp nuestro queridísimo negro de whatsapp que es lo primero que... si que vamos a hacer? no, mal es una tono de engañote ay ya, es que no mal ¿cuál es el primer paso que vamos a hacer? ah ok, claro que si que Johanta claramente lo acaba de explicar que son dos rebanadas de pan es el primer paso, claro que si como no entender esta todo muy claro dos rebanadas de pan prender la estufa ah ok, prender la estufa vamos a prender la estufa primero en sartén, el sartén vamos con el sartén amor, si verdad ay, amor anda muy vivo ok, claramente lo dijo, es la mantequilla amor calma así claramente si asi es de paso exactamente si obviamente por el evento de mi compañero angeli tuvo que haber lavado las manos ya que esta agarrando el jamon directamente y aquello fans produccion como has estado negro del whatsapp ah ok, alguna otra receta que tengas las pellizcaditas de de ajá si yo tambien las hice ya quedo mi querido angiel asi es ya va quedando la coccion ah ok ay ya sabes por si es nuestro porque... mañana esta museo Pero la receta continúa queridos amigos Ah, ok, que se tienen que poner dos jamones para que se pesan Todos los pasos que acabamos de seguir para preparar este delicioso sandwich Desde como se sacan las dos labanadas de pan Sacamos el jamón y le agregamos un poco de quesillo Vamos a ponerle también un toque de mayonesa Solo un poco de cantidad Estamos aquí con un poquito de mayonesa También le vamos a agregar un poquito de mayonesa a los sandwich Embarramos un poquito de mayonesa Lo que son nuestras labanadas de pan Marenda ya nos dijo ¿Están bien? Negro, vayan siguiendo cada uno de los pasos que nos está diciendo Negro para preparar este delicioso sandwich Como ven ya está listo Audio Chaco Queremos dar las gracias a nuestro invitado especial Muchas gracias Negro por tomarte el tiempo de decirnos que una de tus fórmulas secretas ¿Ok? Claro, claro, claro Así es como concluimos este videoblog que decía de hoy Que lo dedicamos específicamente al arte culinario Y preparamos este delicioso sandwich a la receta secreta del negro de Whatsapp Aquí dejo mis redes sociales Aquí están las mías Y aquí están sus redes sociales del negro Vamos a escuchar este Delicioso sandwich Al estilo del negro de Whatsapp ¡Salud! ¡Nos vemos hasta que los fans! ¡Chau!